Yo no le quito a la moza a ningún hijo de puta Pa' que ningún hijo de puta me quite la mía Yo no le quito a la moza a ningún hijo de puta Pa' que ningún hijo de puta me quite la mía Eso a mí me sucedió con un amigo que tenía Cuando se la presenté me empezó a hacer la judía Ahí fue donde me di cuenta que ese amigo es porquería Le voy a cobrar venganza pa' que no lo vuelva a hacer Y a partir de este momento me le como a la mujer Y si se pone berraco que mire a ver qué va a hacer Verá que inmediatamente se la quito yo también Yo nunca me imaginé que me la fuera a quitar Tampoco yo lo pensé que la fuera a embarazar Por eso es que esta venganza se la tengo que cobrar Porque Erick González no perdona Yo no le quito la moza a ningún hijo de puta Pa' que ningún hijo de puta me quite la mía Yo no le quito la moza a ningún hijo de puta Pa' que ningún hijo de puta me quite la mía Eso a mí me sucedió con un amigo que tenía Cuando se la presenté me empezó a hacer la judía Ahí fue donde me di cuenta que ese amigo es porquería Le voy a cobrar venganza pa' que no lo vuelva a hacer Y a partir de este momento me le como a la mujer Y si se pone berraco que mire a ver qué va a hacer Verá que inmediatamente se la quito yo también Yo nunca me imaginé que me la fuera a quitar Tampoco yo lo pensé que la fuera a embarazar Por eso es que esta venganza se la tengo que cobrar Música 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 Música